Al revés, ¿cómo voy yo? Voy a gozar así la vida buena Volveré mientras el sol enfoca una jornada más que el suportar Cuando el dolor descarre la alma y no de la pena Gritaré sin tono y son cuando el silencio emponga su presencia Al revés, aunque tú no quieras empezar cuando todo va a acabar Escucha mi cuento que es mi realidad Al revés, aunque tú no quieras Al revés, voy al revés Corro con las manos, voy a quitar a los pies Al revés, aunque no lo creas Al revés, soy al revés El mañana de ayer Al revés, corazón, en la cabeza, el cerebro, en el cuerpo Hoy seré como el sabor, salado en un pastel de hierro y libertad Sin saber explorador, de cada extremo del conocimiento Mentiré sin compasión, solo con la verdad como argumento Al revés, aunque no lo creas Disfrutar cuando todo vaya mal Ver si miras nada, déjase llevar Al revés, aunque tú no quieras Al revés, voy Al revés, corro con las manos Corro con las manos, voy a quitar a los pies Al revés, aunque no lo creas Al revés, soy al revés El mañana de ayer Había una vez un lobito bueno Al que maltrataban todos los corderos Y había también un príncipe malo Una bruja hermosa y un pirata honrado Todo esto soñé en un mundo al revés 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 Que tú no quieras Al revés, voy Al revés, corro con las manos Voy a quitar a los pies Al revés, aunque no lo creas Al revés, soy al revés El mañana de ayer Al revés, porque tú no quieras Al revés, porque tú no quieras Al revés, al revés Corro con las manos Por mi corazón, porque Al revés, aunque no lo creas Al revés, al revés El mañana de ayer Al revés, aunque tú no quieras Al revés, voy Al revés, porque tú no quieras Para mi corazón, no quiero, que no lo creas Hábreme, no, hábreme En mañana de ayer